Hola amigos, acá César. Hoy voy a hacer un tema que seguramente les va a encantar, que a mí no me gusta hacer, que es mostrar el equipo. ¿Por qué no me gusta mostrar el equipo? Yo considero que, está bien, hay mucha gente que me dice nos puede servir de guía, nos puede servir de esto, perfecto. Yo considero que el equipo tiene que estar superditado al entrenamiento que tiene el individuo que va a llevar ese equipo. Yo no puedo pretender darle mi equipo a otra persona y que pueda realizar las mismas cosas que hago yo. O cualquier otra persona con el equipo de cualquier otra persona. El entrenamiento y las habilidades prácticas, o sea, saber estudiar habilidades y llevarlas a la práctica y hacerlas hasta que te salgan por memoria muscular, es lo más importante de todo. Una mochila no te va a salvar la vida. Entonces, antes de mostrarles equipo, les voy a aclarar dos cosas. Primero, yo esto lo voy a dividir en tres videos para que no se haga una cosa larga y tediosa. Les voy a mostrar lo que llevo en mi cinturón, lo que llevo en mi backpack o riñonera táctica, o como le quieran decir, y después les voy a mostrar lo que tengo en mi mochila. Y la otra cosa que les quiero aclarar es un poquito de acrónimos. Porque hay veces que la gente repite como loros las cosas que ven y no las comprenden o no las entienden del todo. Hay definiciones que aplican para otros países y no para Argentina, por ejemplo. Una mochila, un bug, un bug out bag, es una mochila que se puede relacionar también con una mochila de 72 horas, porque está pensada para 72 horas. Y el nombre es lo que te dice, en caso de desastre, o lo que sea, que vos tengas que abandonar tu casa y sostenerte por un lapso de 72 horas. Así que ustedes calculen que esos famosos gráficos que se ven por todos lados de la mochilita que te muestran dos litros de agua para 72 horas es una idiotez. No van a aguantar 72 horas con dos litros de agua. O sea, lo van a encontrar en malas condiciones. Lo otro que tienen que entender es que estamos en Argentina y pasan la mayoría de los países de Sudamérica. No somos Estados Unidos. Acá no hay un servicio de rescate. Nosotros no tenemos guardia nacional. No nada. O sea, no hay manera de garantizarnos de que en 72 horas nos van a rescatar o vamos a recibir ayuda. Así que tengan eso en cuenta también. Porque el hecho de que la mochila de 72 horas o el bug esté pensado para tres días está pensado por eso. Así que tengan en cuenta eso también. Calculen, en enero una chica se perdió una chica que conocía la zona se perdió en capilla en el monte. La encontraron 14 días después muerta. Y murió 10 días después de que se perdió. Horrible. La encontraban desmayada. O sea, muerta en el agua. Porque está ahí que la chica estaba tomando agua. Se desmayó y murió abogada. ¿Por qué pudo haber pasado eso? Es simple. Seguramente lo único que pudo hacer fue tomar agua. No habrá tenido suficiente comida. Y en 10 días con el calor que hay en capilla del monte y seco uno se deshidrata. El cuerpo pierde sales. Y por más que vos estés tomando agua, agua, agua. Y que en el agua de capilla hay muchas vertientes que son de agua mineral. No te alcanza para reemplazar los electrolitos. Te vas a debilitar mucho y te vas a desmayar. Así que esas reglas también de tres que podés estar tres tres días sin esto tres no. Olvídense. Siempre depende del entorno donde ustedes estén. Yo ahora voy a bajar la cámara para que tenga una mejor vista y les voy a mostrar lo que hay en mi cinturón. No es mucho porque a mí no me gusta llevar el cinturón pesado. Hay gente que le gusta poner un backpack dos cantimploras bla, bla, bla en el cinturón. Ya que hemos cuentas dos cantimploras llenas de agua sin contar los jarros supongamos que los jarros son de aluminio si el peso es despreciable. Dos cantimploras llenas de agua son dos litros dos kilos. Más el contenido que puedas tener en tu backpack considerando que sos una persona con un entrenamiento bastante alto o supongamos más o menos lo que pesa el mío un kilo y medio ya son tres kilos y medio. Más cuchillo y demás estupideces que uno le ponga vas a estar rondando con cinco kilos en la cintura sin los tiradores sin el arnés alis o el arnés i como le quieran decir les puedo garantizar que es incómodo para marchar. Si van a estar como hace la policía que no está recorriendo una larga distancia con una mochila encima no es incómodo pero les puedo garantizar que si tienen que marchar con eso más una mochila encima o lo que sea les va a ser incómodo. Esos tipos de equipos para el cinturón están pensados para usarlos con arnés no solamente el cinturón voy a bajar la cámara y les voy a mostrar en detalle todo lo que tengo porque lo cambié desde mi último viaje de enero hice algunas modificaciones y me lo pidieron mucho así que se los voy a mostrar pero recuérdense acuérdense que no copien literal porque tiene que estar ajustado a sus necesidades que son muy diferentes a las que puedo tener yo ¿ok? capaz las cosas básicas sí bueno lo que tengo acá es un cinturón provisto del ejército de infantería de marina de lo que quieran este es el modelo más viejo que viene con la hebilla de metal y no tiene los agujeritos que suelen tener los cinturones alis que son para enganchar el arnés después tengo un portacargador de fal de los viejos de dos cargadores y mi cuchilla vamos a arrancar por esto herramienta de corte es importante que la herramienta de corte que ustedes tienen en su cintura que es la que no van a perder no importa qué porque la tienen agarrada a su cinturón salvo que le roben los pantalones no la van a perder cumpla determinadas características tiene que ser full tank y al menos tener 15 centímetros entre 12 y 15 y 20 centímetros de largo más de eso es al cuete para eso lleven un chopper lleven un machete lo importante de que sea full tank es que pueda aguantar abuso y uso y abuso y que lo puedan usar para hacer batoning sin miedo a romperlo eso es muy importante porque el concepto es el hecho de que ustedes van a perder todo y les va a quedar solamente lo que tienen agarrado en su cintura es su última respuesta sí entonces tratemos de que el cuchillo que está en nuestra cintura cumpla esas características otra cosa que en lo personal a mí me gusta es de que el ángulo de la espina sea 90 grados y no esté pavonado el cuchillo porque si está pavonado el problema que van a tener es que cuando ustedes quieren hacer usarlo para sacar chispas con el ferrocerio en caso de que hayan perdido el raspador o que su ferrocerio haya venido sin raspador lo puedan hacer también para que puedan procesar yesca o sacar cortezas de madera etcétera este es un interceptor de A2 me han visto usarlo un montón de tiempo y la verdad que es un cuchillo indestructible después portacargador que tengo adentro adentro tengo un kit tipo Altoids o sea un kit en lata con muy pocos agregados de lo que sería un kit Altoids normal primero y algo que siempre tienen que tener encima un silbato no un silbato cualquiera sino un silbato de tormenta un silbato que suene fuerte en serio este tipo de silbatos a mí me gustan mucho sinceramente yo lo compré solamente por el silbato porque sonaba muy duro pero la brújula en más de cuatro años nunca se descalibró la llevo rodeada de metales nunca se descalibró el termómetro marca bien y estos vienen con una pequeña cuando uno tiene los dedos muchos es difícil una pequeña lupita que si bien no tiene un super aumento pero ahí estoy usando la a ver si ahí lo puedo poner que se vea en cámara creo que ahí lo pueden ver estoy usando la luz de adentro de mi casa o sea no va a quemar pero logra un buen enfocado así que se puede usar para prender material carbonizado otro tipo de yesca después por afuera de la lata esto es una de las cosas que agregué hace poco porque la encontré en casa y dije va como piña esto es un llaverito de los que pueden comprar en cualquier bazar chino tiene láser y tiene linterna y lo más lindo de este llaverito es que tiene estroboscópico así que cuál es la función de esto aparte de tener la linterna para poder usarla de luz y es bastante potente el hecho de poder hacer señales porque si ustedes están perdidos tienen que poder hacerse visibles para que los rescaten tienen que hacerle las cosas un poco fáciles a los rescatistas ok olvídense de eso de estar completamente camuflados y de perfil bajo cuando se perdieron que los encuentren vamos a correr dentro del portacargador también tengo una bandana una bandana roja adrede porque la puedo usar para señales aparte de todos los usos que tiene una bandana a ver la puedo carbonizar para hacer carbón de algodón para vender fuego la puedo usar como prefiltro para agua la puedo usar para vendajes la puedo usar para higiene personal en fin un montón de usos una pequeña multiherramienta que la verdad que la mayoría de los usos de esta multiherramienta es una multiherramienta de las baratas pero es suficientemente chiquita como para entrar en el portacargador sin significar llevar una multiherramienta grande en mi cinturón y sin significar mucho peso realmente los usos son una porquería pero la pinza se la rebanca tiene alicate tiene las muescas para agarrar tuercas y realmente es muy cómoda para sacar anzuelos de la boca de las taruchas de las palometas las palometas no tanto porque uno lo saca con la mano si tiene cancha pero de los dorados y de las taruchas es muy cómodo para sacar anzuelos después otro medio más para prender de fuego aparte del lente de aumento para prender fuego con el sol un ferrocerio si pueden invertir la plata en comprarse un ferrocerio XL o sea los grandes los ferrocila háganlo pero si no un ferrocerio de estos comunes que valen 400 mangos creo que talían eso hasta que el dólar se disparó habría que preguntarle a Javoc a ver cuántos están este se lo compré hace como 5 años me vieron usarlo en un montón de videos miren lo gastado que está y siguen dando es importante que aparte de tener el ferrocerio cuando le digo el ferrocerio de alguien me gusta verlo así gastado que signifique que la persona practicó que lo usa porque tener un ferrocerio sin haberlo aprendido a usar no sirve de nada otra cosa que tienen que tener en cuenta cuando compran estos ferrocerios es que el raspador por lo general viene completamente pintado ¿qué pasa? eso se lo pinta para que no tome óxido en el tiempo que está a la venta cuando ustedes lo compran agarra una lija o una piedra y le pasan en ambos lados para que el canto quede vivo sin pintura creo que ahí se puede ver bien que no tiene pintura y que tenga un ángulo bien de 90 grados para que puedan prender chispas no quememos el yemar después ya le hice un agujerito después estas bandas que son para sujetar todo pero Ranger Bands cachos cachos de cubierta de bicicleta de cámara de bicicleta pero también en una emergencia se pueden usar para ataduras o se pueden usar para extender llama van a ver que acá tengo mucha mucha redundancia en lo que es fuego porque el fuego es primordial en una situación de supervivencia bien saquemos la tapita acá agarrado con un pedazo de duct tape tengo vamos a sacarlo con cuidado para no tirar todo anzuelos y tres esmerillones con mosquetón en total tengo dos anzuelos bogueros de los buenos tres anzuelitos de variedad chicos dos anzuelos medianos y dos patas de mosca que son mojarreros los llevo así pegados con duct tape para que no estén dando vueltas en la lata y no molesten después tengo dos cuatro cinco iniciadores de fuego molotov estos prenden bajo cualquier concepto en cualquier lugar con una mínima chispa y por más que esté lloviendo van a poder hacer fuego con esto los chicos que vieron que fueron conmigo a ecos lo vieron fui el primero en terminar de armar el refugio así que dije bueno voy a prender el fuego estaba lloviendo y con uno de estos me baté de la risa prendiendo fuego velita de té muy importante también otra redundancia en fuego iluminación se puede usar para un montón de cosas también la parafina pero una cosa importante cuando vayan a poner una de estas velas en los kits déjenle el vasito de aluminio porque la parafina se va a derretir y va a quedar contenida acá por más que ustedes arruinen la mecha van a poder poner un pedazo de algodón de la bandana o de lo que sea y seguir usándola para que se consuma toda esta parafina van a tener que usarlo un montón así que acuérdense siempre el vasito de aluminio pinza de depilar ultra importante por más que tengan las manos de asbesto o las manos llenas de callos como las tengo yo tener una espina un pedazo de astilla de madera lo que sea en las manos es muy molesto y se puede infectar así que tener una de estas es muy muy importante alicate para cortar las uñas y a mí me gustan estos que vienen con este aparatito que no sé cómo se llama que es para limpiarse abajo de las uñas y limarse las uñas no es que me quiera hacer las manos ni hacerme manicure cuando estoy en una situación de emergencia pero hay una realidad cuando uno está en el monte o en cualquier situación hay que cuidar la higiene de las manos creo que con esto de la pandemia lo hemos aprendido pero a veces uno tiene un mugre abajo de las uñas o en el costado y cuando estás procesando los alimentos los puede contaminar y nadie quiere estar en una situación de emergencia con problemas estomacales créanme es lo peor que les puede pasar se van a deshidratar rápido se van a sentir mal y no van a poder pensar bien así que recuerden uno de estos es ultra útil poxitas para reparaciones rápidas 1500 usos pueden parchar la ropa pueden parchar un dry bag pueden arreglar la carpa pueden arreglar la maca el tarp el poncho lo que sea esto lo arregla un encendedor mini bic yo esto es algo que nunca les mostré pero le pego con un pedazo de duct tape el botón para que no se apriete y no pierda el gas dentro de la lata lo único que tienen que hacer es lo ponen ahí y por abajo lo pasan lo que ahí se puede ver bien y lo pegan lo más tirante posible entonces esto va a ayudar a que no baje línea mojarrera yo puedo pejar de todo como una mojarrera relativamente hablamos de peces chicos pero para comer sirven por más que tengan espinas yo a esta lo que hice fue armarla en multifilamento y le dejé un pequeño mosquetón ahí creo que se puede ver para que sea más fácil cambiar el anzuelo después tengo dos clavos grandes estos son grandes en serio son de 15 centímetros no perdón de 10 centímetros creo que son sí de 10 centímetros de 4 pulgadas con las puntas afiladas ¿por qué? porque yo estos los uso para trampas para poder cazar después tengo dos de 3 pulgadas en los cuales tengo enrollado multifilamento de punto de quiebre de 18 kilos y multifilamento de punto de quiebre de 38 kilos ¿para qué? para hacer trampas 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 de lazo para animales chicos y semi medianos con eso da como piña tres ganchos de ropa una de estas tarjetas que son las famosas tarjetas de supervivencia a ver a mí lo que me gustó es que tiene este compás acá para medir ángulos así que está bueno para emplumar una flecha si hace falta tiene para sacar tuercas hexagonales la pequeña cierreta que tiene acá va muy bien tiene abrelatas y lo que me gustó es este destornillador de acá que uno lo puede usar como si fuera una gubia para hacer algunos tallados una tarjeta con duct tape enrollado no es duct tape original pero sirve incluso se puede usar como extensor de llama y por último si es que lo puedo sacar siempre tengo problemas para sacar esto pero por algo está ahí abajo tengo un pedazo de lija del mil que la uso para afilar a ver no les va a sacar melladuras pero si yo necesito por X motivo que no suele pasar con este cuchillo porque está muy bien templado y no pierdo el filo pero si yo necesito reavivar el filo de mi cuchillo repasarlo porque necesito filetear a algo o lo que sea yo con esto simplemente la verdad que entra bastante presión en esta lata yo con esto simplemente lo puedo apoyar acá o sobre la tapa si quiero y repasar el filo de mi cuchillo pegarle una pequeña pulidita eso lo que va a hacer es reavivar el filo como si fuera un asentador o una chaira y darle ese como decirlo ese picor al filo para que sea más fácil filetear algo si es que lo necesito hacer con eso cubrimos lo que llevo en el cinturón como ven es muy poco y es poco peso que es lo ideal para un cinturón si uno no tiene tiradores próximo video les voy a mostrar lo que llevo en mi riñanera